Aquí nadie sufre por errores. Al contrario, son divertidísimos. Sheila tiene una risa tan contagiosa. Sí, 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 así es, así es. ¡Maldita Columba! Perdón, Sebastián, Columba. ¡Qué risa! Estos desgraciados monos. Vean. Esto puede ser gravísimo. Conoce la diversión y ríe con Furcio a partir del 7 de febrero por Bitney. Rezo aceptado. ¡Gracias!